Bueno, creo que esto ya debería estar grabando. ¿O no? ¿Está grabando? Sí. Ok, bueno, dejo de leer el chat, así que cualquier cosa avísenme por micrófono. Bueno, hoy empezamos con Cinemática del Rígido. Como les habíamos comentado hace un ratito, la idea es primero hacer un breve resumen que va a cubrir casi la mitad de la guía. Y el ejercicio que vamos a hacer en detalle es el 5. Por ahí también menciono algo del 3, como decíamos recién con Ricardo. Pero el que voy a resolver más en detalle es el 5, que, como van a ver, no tiene demasiado que ver con la matemática que usamos para tratar Cinemática del Rígido. Pero es un ejercicio bastante interesante desde luego conceptual, así que está bueno mirarlo. Nacho, ¿no estás grabando? Ah, sí estás grabando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Alguien decía que no, pero sí está grabando. ¿No hay una ley de Galileo de Alinverti y ya la copiaron? Sí. Bueno. Sí, 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 sí. Esto va a quedar después para las encuestas, ¿eh? El docente es un forro. Bueno. ¿Eso se toma en el final? En el parcial también. Bueno. Bueno, ya estoy hablando bastante de la teórica de Cinemática del Rígido. Lo importante es, primero, para tener claro conceptualmente de qué estamos hablando. Lo definimos recién en la teórica, o ya en la clase pasada, no me acuerdo. ¿Qué es un rígido desde el punto de vista geométrico? ¿Un sólido? ¿Un sólido homogéneo? Bueno, un sólido homogéneo. Eso es todo lo necesario, porque digo, qué sé yo, un pedazo de plastilina para mí es un sólido homogéneo. ¿Una masa también? Todos sus puntos se tienen que mantener a la misma distancia. Bien. Perfecto. O sea, un cuerpo rígido es un conjunto de puntos que satisfacen una condición geométrica bastante restrictiva y es que la distancia entre todos los pares de puntos que forman ese conjunto se mantiene constante. Entonces, como estamos hablando de Cinemática, al igual que al principio de la materia, está bueno abstraerse un poco y pensar que de golpe estamos hablando nada más que de geometría. Después, si usamos toda esta descripción para hablar de puntos materiales y de cosas físicas concretas, mejor todavía. Pero en principio, Cinemática de Rígido es como un marco de trabajo puramente geométrico para describir movimientos de puntos en el espacio. ¿Sí? Entonces, un cuerpo es rígido, un conjunto de puntos es rígido, sí. No sé, pongan el nombre que quieren, un conjunto C. Si la distancia entre dos puntos cualquiera de ese conjunto se mantiene constante para todo tiempo. Para todo tiempo y para todo par de puntos en el conjunto este que llamé C. Sí, es matemática, es una definición geométrica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. ¿Todo una pregunta? Sí. ¿Qué dice al lado de la clase en R3? Claro. Bueno, no llego a ver bien el marcador. Sí, R3. Sí. O sea, solo para hacernos un poco los cancheros, pero para darle una definición formal y que se entienda que estamos hablando de algo geométrico. O sea, después esto nos va a servir para describir física, pero como siempre que habíamos hacemos cinemática, la cinemática es geometría. Que haya o no pingüinos moviéndose en medio circunstancial. Bien. Entonces, esto es muy intuitivo. O sea, que yo diga que, bueno, un cuerpo rígido es un cuerpo que satisface esto es recontraintuitivo, ¿no? Es ok, la distancia entre cualquier par de puntos que se te ocurra del cuerpo se mantiene constante para todo tiempo. Eso es lo que define un rígido. Ahora, esto es muy intuitivo, pero es poco práctico desde las cuentas, ¿no? Porque digo, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? ¿Cuántas ecuaciones tengo acá? ¿Tres? Porque es una igualdad vectorial. Digo, si C es un conjunto formado por dos puntos... Ah, entonces tenés dos. No, una sola. Una sola, ¿no? Porque digo, decir la distancia de P de Q y decir la distancia de Q a P es lo mismo. ¿Pero no es una igualdad vectorial? Es una distancia esto. ¿Cómo vectorial? Ah, no, nada. ¿Sabes que digo, para un conjunto de dos puntos... Esto, la condición es sencilla. ¿Sí? Para un conjunto de tres puntos, ¿cuántas ecuaciones distintas tengo? ¿Cuántos pares de puntos distintos puedo armar con un conjunto de tres? ¿Tres? Tres, ¿no? O sea, ¿cuántos pares podés armar? Y lo mismo que preguntarte a cuántos podés dejar afuera del dúo. O sea, tres. Y así, si tenés cuatro, te da seis. Y va creciendo bastante, ¿no? De hecho, si esto fuese un sólido continuo, como decían al principio, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Infinitas, casi. Infinitas, porque hay infinitos pares de puntos distintos. Y si no es continuo, pero tenés una cantidad bestial de puntos, ya la cantidad de ecuaciones que hay acá es un montón. ¿Sí? No me voy a meter con eso porque no nos importa en absoluto, pero es divertido pensar cuántos pares distintos te podés armar. Es una cuenta que uno hace en algún momento de análisis del CBC, no me acuerdo para qué, pero uno la hace. No importa. Pero son un montón de ecuaciones, en el caso general. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces esto es poco práctico. ¿Sí? O sea, podrían pensarlo como ecuaciones de víncules. Tenemos un sistema de partículas sometido a un montón de vínculos que son todos estos. Uno por cada par de partículas que agarres. Desde ese punto de vista uno lo podría pensar como un ejercicio de la guía 1 de la materia. Para un sistema de partículas con tantos vínculos. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Bueno, eso es medio como una paja, ¿no? Porque estas ecuaciones, primero que son feas y difíciles, involucran calcular la distancia entre los dos puntos, son no lineales, un quilombo. Y además son un montón de ecuaciones. Y están acopladas porque tengo la distancia entre P y Q, pero después voy a tener que calcular la distancia entre otro punto S y P, y la distancia entre otro punto S, R y Q, y es un quilombo, ¿está bien? Entonces, lo que estuvieron viendo en la teórica es cómo tratar de parafrasear esto, que es muy intuitivo desde el punto de vista geométrico, pero poco práctico en las cuentas, una forma que sea más simpática para las cuentas. Entonces, vamos un poco a repasar eso. ¿Qué significa que la distancia entre dos puntos P y Q del rígido se mantenga constante? ¿Tienen que estar quietos unos con respecto al otro? No, pueden estar rotando. Exacto. Que estén quietos es una condición suficiente, pero no es necesaria. O sea, podrían no estar quietos y que aún así la distancia entre ellos se mantenga. ¿Qué es lo que seguro tiene que pasar? Si yo tengo un punto P. ¿Sí? Este es mi sólido rígido. Y acá tengo otro punto Q. ¿Sí? Si están quietos unos con respecto al otro, se satisface esto, joya. Ahora, se podría estar moviendo, por ejemplo, Q con respecto a P. Pero como, recién alguien lo dijo, ¿cómo se tendría que estar moviendo? Rotando. 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 Una forma de decir eso, ¿sí? Es que la velocidad relativa entre P y Q, ¿cómo tiene que ser con respecto a la posición relativa entre P y Q? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, una forma de parafrasear esto de acá, que va a ser un poquito más simpática, no tanto, pero más simpática, es que si agarrás el vector posición relativa entre P y Q, o sea, esto es la posición de P, menos la posición de Q. En algún sistema de referencia, el que quieras. Esto es importante. No importa en qué sistema trabajes, porque una vez que tomás la posición relativa, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Y lo mismo para las velocidades. Agarrás el vector velocidad relativa, la velocidad de P, menos la velocidad de Q, esto es un producto escalar, ¿cuánto me tiene que dar este producto escalar? Cero. Cero. Cero, porque quiero que este objeto siga perpendicular a este. Todos estamos de acuerdo con lo que acabamos de decir. Cero. ¿Cómo? ¿Sí? 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 ¿Alguien dijo algo que no sé qué fue? Bueno. ¿Sí? Ahora, que pase esto para todo par de puntos P y Q y para todo tiempo, es lo mismo que que pase esto. O sea, esta ecuación se puede reducir a esta. Son equivalentes. ¿Sí? De nuevo, no parece que la cosa haya mejorado. Digo, seguimos teniendo infinitas ecuaciones que son medio de un espanto. Tantos como pares de puntos P y Q se nos ocurran. ¿Sí? Bueno, pero ahora esto que acabamos de decir acá, dicho de otra forma, es lo que me habían dicho ustedes, es que el vector posición relativa es perpendicular al vector velocidad relativa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, si pasa esto para todo par de puntos P y Q, otra forma de decir esto, todos de acuerdo que esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Es una cadena de equivalencias. No estoy perdiendo información en ningún lado. Hasta ahí estamos. Ahora, si pasa esto, esto quiere decir que el vector velocidad relativa, ¿Sí? Al ser perpendicular al vector posición relativa, esto tiene que poder escribirse como el producto vectorial entre algo y el vector posición relativa. Ahora completo esto. ¿Pero estamos de acuerdo hasta ahí? Digo, si este vector es perpendicular a este, quiere decir que lo puedo escribir como el producto vectorial entre un tercer vector y este. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, hasta acá, sin perder mi cadena de equivalencias, lo que podría decir es, para cada par de puntos P y Q, ¿Sí? Tiene que existir algún vector que en principio obviamente va a depender de P y Q, que se llama, lo llamamos, vamos a llamarlo así. Y pongo un subíndice, sub, un subíndice P y Q para enfatizar el hecho de que, al menos matemáticamente, en mi cadena de equivalencias, bueno, esto dependerá del par de puntos, pero existe algún vector tal que el vector velocidad relativa se puede escribir como el producto vectorial entre este vector y el vector posición relativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, de nuevo, no pareciera que el panorama haya mejorado, ¿No? Porque sigo teniendo, por cada par de puntos P y Q que se me ocurran, una ecuación distinta. Tengo que averiguar, si yo para cada par de puntos P y Q, tengo que averiguar quién es omega, P, Q, y medio que estoy igual de jugado que antes, ¿No? Por ahí reescribí las cosas, pero sigo teniendo la misma cantidad de ecuaciones que tienen la misma cantidad de información. ¿Sí? Ahora, ¿Dónde está la magia de todo esto? Omega es el mismo para todo el sistema. Excelente. ¿Demostraron eso en la teórica? Es fácil. ¿Lo demostraron o no lo hacemos? No sé. Puede ser por la duda. Me parece que no lo demostramos. Bueno, la magia de todo esto, lo hermoso de todo esto, es que este vector omega PQ no depende de PQ. Entonces, cuando vos vengas a escribir esta relación para otro par de puntos distintos, el vector que aparece acá es el mismo. ¿Sí? No sé si lo vieron en la teórica, hay un par que dijeron que no. Entonces podemos verlo ahora. Es fácil igual, es más fácil de lo que parece. Voy a dejar el dibujo a este. Igual es importante que acá me frenen si alguien se perdió en el medio. Hasta acá estamos todos de acuerdo que la ecuación inicial, que era que la distancia entre todos los pares de puntos se mantenga constante, es equivalente a que pase esto para todo T y para todo T y Q en el rígido. O sea, si pasa esto, entonces la distancia entre todos los pares de puntos se va a mantener constante. Sí, sí. Perfecto. Ahora, lo que queremos demostrar, como mencionó alguien por ahí, es que este omega PQ es el mismo para todos los pares de puntos. Entonces, la forma de ver eso es la siguiente. Estamos haciendo cinemática. Entonces, acá no lo tenemos a Newton encaprichado con que trabajemos en sistemas de referencia de su agrado. No puedo parar donde se nos cante, porque esto es una descripción geométrica de las cosas. Entonces, imagínense que nos paramos en un sistema fijo a Q, por ejemplo. Sí, en un sistema fijo a Q. nos paramos en Q. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que estamos parados en Q? Significa que ¿cuánto vale el vector posición del punto Q y cuánto vale el vector velocidad del punto NU? ¿Cero? Ambos valen cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, esta relación de acá escrita desde el punto Q, ¿cómo se escribe? Esto, esto me dice que la velocidad de P menos la velocidad de Q que es cero, tiene que ser igual a este muchachito de acá y ahora, atentos con esto. Bueno, por ahora no le voy a poner el subíndice y ahora les digo por qué, pero medio que en este paso está la demostración, el resto es álgebra, pero en este paso estoy metiendo todo. Esto por omega rp. ¿Sí? Si quieren, es solo una cuestión de nombres, pero en el sistema fijo a Q lo llamo omega este vector. ¿Por qué es uno solo en el sistema fijo a Q cuando miro otro punto? Lo que digo es, ahora miro otro punto S que está por acá. ¿Sí? Miro otro punto S. La velocidad del punto S ¿a qué es igual? A 1 omega producto vectorial R S. Y mi pregunta es, ¿por qué? Acá sí me estoy tomando la libertad de poner el mismo omega acá y acá. ¿Alguien me sabe decir? Me digo que ahí está la demostración, o sea, en creernos esto, después... No sería la definición de la velocidad. Exactamente, pero por eso, acá hay que remitirse a las primeras clases de sistemas rotantes, por ejemplo, el punto Q está quieto. ¿Sí? El punto Q está quieto y esto es un sólido rígido. Entonces, lo único que pueden hacer P y S con respecto a Q es rotar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y como esto es un rígido, el rígido con respecto a Q rota con una velocidad angular al omega que es única. Por ahí depende de Q, pero una vez que te casaste con Q, esa omega es la misma para P y para S. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Es como cuando describíamos el movimiento de una calecita, o sea, era omega producto de que tenía la posición, pero era siempre el mismo omega. Claro, la velocidad de cada cuerpo depende de su radio con respecto al punto, pero no de omega. De el vector este, pero no de omega. Exactamente. Pero ahora, si agarramos esta ecuación, estas dos ecuaciones y las restamos, me queda que la velocidad de P menos la velocidad de S, ¿sí? Y fíjense que acá me independicé del sistema de referencia, porque como esto es la velocidad relativa, S mayúscula, como esto es la velocidad relativa, da lo mismo que la hayas calculado desde el cubo, la calculó un pibe que está en el 152 volviendo de zona norte, ¿sí? Es lo mismo. La velocidad relativa entre P y S, resto, estoy restando estas dos ecuaciones, me queda omega producto vectorial RP menos RS, que es la misma condición que tenía escrito antes, pero fíjense que el omega es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la conclusión de esto? omega es el mismo para todo el rígido. Entonces acá, donde decía sub PQ, ¿sí? y esto que está acá es lo que se llama condición de rigidez. Y esto es bastante simpático, porque como el omega es el mismo para todos los puntos, lo que te dice esto es que agarrar cualquier par de puntos, ¿sí? Y que el cuerpo sea un rígido significa que la velocidad relativa entre los puntos va a tener que ser este omega, que es único, es algo intrínseco al cuerpo rígido, producto vectorial y la posición relativa entre los puntos. Ahora enseguida vamos a ver que esto es mucho más tratable desde las cuentas que la condición para las distancias. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿No hay preguntas? No. Están más silenciosos que de costumbre. Bueno. Perfecto. Ahora reescribo esto arriba porque lo voy a seguir usando. La condición de rigidez es que la velocidad relativa entre cualquier par de puntos para todo P y Q que pertenezcan al cuerpo rígido. ¿Sí? Perfecto. Bien. Excelente. Ahora bien, fíjense que esto ya nos permite ver algo que podría haber mencionado al principio de la clase pero cuando uno tiene esta ecuación se hace mucho más explícito que es algo que también deben haber discutido en la teórica que es ¿cuántos grados de libertad? ¿Usaron esa terminología en la teórica grados de libertad? Sí. ¿Cuántos grados de libertad tiene un cuerpo rígido? Seis. Seis. ¿Por qué? ¿Y por qué viendo esta ecuación se vuelve obvio? Porque necesitas el vector omega y el vector velocidad. ¿Velocidad de quién? De... No, no sé. Porque si son dos vectores podés representar la ruta Claro, la relativa. Bueno, pero ¿cuáles son esos vectores? ¿Omega es uno? Y ARP menos ARQ. Claro, la posición. No, la posición no era. No, la posición de un punto cualquiera. La posición... Bueno, perfecto. O sea, sí. En realidad si querés describir la velocidad del origen, o sea, cómo se está moviendo es la velocidad de un punto cualquiera y omega. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, la velocidad de un punto cualquiera y omega sería, ¿no? Exactamente. Y esto lo hace explícito porque lo que te dice esto es imagínate que ese punto cualquiera fuese Q. ¿Sí? Si vos conocés la cinemática de Q es decir, ¿sabés dónde está Q y con qué velocidad se mueve para todo instante? ¿Sí? Y querés conocer la cinemática de cualquier otro punto del rígido digamos P ¿Sí? Lo otro que tenés que tener a mano es omega. Pero una vez que vos tenés omega y la cinemática de un punto del rígido que en general vamos a elegirlo de manera conveniente ¿no? O sea, pero podría ser cualquiera en principio ya tenés todo porque sabés cómo se mueve ese punto pero además la condición de rigidez te dice las velocidades relativas de todos los demás puntos con respecto a ese si conoces o miedos. Entonces un sólido rígido tiene seis grados de libertad. ¿Sí? Que intuitivamente uno lo puede pensar como los tres grados de libertad asociados a la traslación que por ejemplo ese punto podría ser el centro de masa ¿Sí? y los tres grados de libertad asociados a todas las posibles rotaciones que puede tener ese cuerpo con respecto a por ejemplo el centro de masa o a cualquier otro punto que nos guste. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces son las tres posiciones de la omega y cuáles otras tres eso no entendí. Las de algún punto por ejemplo imagínate que está habiendo un... Ah, ok. un córner de Messi con que vos describas el centro de la pelota y los tres numeritos asociados a las a las rotaciones angulares de la pelota a medida que va viajando ya estás. Son tres numeritos para el centro de la pelota y tres numeritos para las rotaciones. En términos de esta ecuación si querés es los tres numeritos asociados a la velocidad de la pelota y los tres numeritos asociados a omega. Cuando digo la velocidad de la pelota me refiero a la velocidad de su centro. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Y lo que decíamos antes fíjense que de nuevo sigue habiendo tantas ecuaciones de condiciones de rigidez como pares de puntos se nos ocurra pero como el omega es el mismo esto deja claro que para describir al rígido te basta tener la cinemática de uno de sus puntos el que te gusta vamos a ver en general hay dos candidatos que suelen ser cómodos pero eso por ahí se va a hacer más explícito cuando veamos dinámica de origen. Suele haber dos candidatos cómodos que sean los puntos de los cuales describimos la cinemática. El centro de masa y otro que vamos a ver dentro de poco. Y la velocidad angular que tiene toda la información sobre las rotaciones del rígido las rotaciones intrínsecas las rotaciones del rígido sobre sí mismos. Vamos hasta ahí como discutían en los ejemplos de recién con Ricardo de la Tierra orbitando alrededor del Sol o la Luna orbitando alrededor de la Tierra es los tres grados de libertad asociados al centro de masa del objeto y los tres grados de libertad asociados a las posibles rotaciones que el objeto tenga sobre sí mismos. Esta ecuación lo hace bastante explícito eso. Bien, ¿acá hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, fíjense lo siguiente. Todo lo que acabamos de discutir medio que ya les resuelve el problema 2 de la guía. Es todo lo que discutimos en la introducción. El problema 1 de la guía no vale, son dibujitos. Si quieren, miramos 1. O sea, no hay que hacer cuentas en el problema 1. Básicamente, para entender conceptualmente esta idea que discutíamos al principio de que se satisfaga la condición de rigidez significa que las velocidades relativas entre dos puntos cualquiera, cualquiera, sea perpendicular a la velocidad relativa al vector posición relativa entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, uno mira el primer dibujito del problema 1 y dice, ¿Puede ser un rígido eso? Creo que no tenemos la guía abierta la mayoría. Ahí la abro igual. No. Pero ya tengo impresa, no me incluyes. Bien. Bueno, ahora el lab. podría estar rotando. Creo que igual es el primer ejemplo que dio Ricardo que dijo que no era. Ah, ¿está lo vieron en la teórica este dibujito? Primero sí, medio como que el cuarto, digamos, que es el de abajo. Es uno de los medios también. Igual, la moraleja de esto es que el problema 1 es una huevada. O sea, no vale la pena demasiado, pero la idea es intuitivamente mirar y decir, che, esto, ¿está satisfaciendo la condición de rigidez? ¿Sí o no? O sea, de hecho, lo importante en la columna es que algunos de los cuerpos de las figuras no son rígidos. Uno, desde luego, no puede asegurar que un cuerpo sea rígido o no mirando solo un dibujo como este. Porque, por ejemplo, el que estaba, o sea, de la primera columna, el segundo de la primera columna, ¿sí? Ese de ahí, ¿podría ser un rígido? Sí. ¿Podría ser un rígido si miramos a esos dos puntos que nos marcan? Después yo qué sé si otros puntos que no me están señalando se están estirando o apretujando. Podría ser un rígido. Pero hay otros que los puedes descartar, como por ejemplo el primero de la primera columna, los puntos P y Q se están alejando entre sí, claramente. ¿Sí? Esa es la descripción intuitiva y la descripción matemática es la velocidad relativa entre P y Q no es perpendicular a la posición relativa entre P y Q. Bueno, mirando eso uno va respondiendo a las preguntas del problema uno. Una girada. ¿Alguna pregunta de esto? Necesariamente el sentido de las velocidades de cada una de las partículas tiene que ser el mismo, ¿no? ¿El mismo sentido? de la velocidad para que sea un rígido. No, de hecho, mirá por ejemplo el que dije recién, el segundo de la primera columna. Ah, claro, uno no tiene y otro sí. Sí, o sea, siempre piensa en ejemplos sencillos, qué sé yo, ¿cómo uno no tiene? Los dos tienen, pero son de sentidos distintos. No, el segundo la velocidad de P es cero. Ah, de la primera columna. Ah, bien, bien. Claro, pero ahí es como que están rotando. Bueno, pero digo, todo esto satisface la cantidad de actidez. Sí, sí. Como los dos extremos de una calesita. Bien. Bueno, bla, bla, bla. Ahora, antes de pasar al 5, fíjense lo siguiente. Esto va a servir para que después planteen ustedes el 6 y el 7. fíjense que cuando nos paramos en un, imagínense que nuevamente supongamos el punto q está quieto q está quieto. No estoy parado en el sistema de referencia fijo a q, pero estoy en un sistema de referencia donde el punto q está quieto, lo veo quieto. Estamos hasta ahí. De nuevo, ya esta primera afirmación que estoy haciendo y por ende todo lo que venga a continuación depende del sistema de referencia, ¿no? O sea, afirmar esto es fuertemente dependiente del sistema de referencia, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Esto es importante porque a partir de esto voy a definir un par de nociones bastante relevantes del cuerpo rígido, pero que es importante tenerlo en cuenta que depende del sistema de referencia, ¿sí? Porque yo hablando de algo que está quieto y que algo esté quieto o no depende de donde lo estés mirando. Entonces supongamos que estamos en un sistema de referencia donde q está quieto, ¿sí? Si q está quieto, la condición de rigidez a qué se reduce. Se reduce a que la velocidad de cualquier otro punto p, p puede ser cualquier cosa, la velocidad de cualquier otro punto p va a ser omega, producto vectorial. ¿Esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, fíjense que la velocidad de p es omega producto vectorial algo. Esto ya me dice un montón de cosas. Primero, que cuando tenés un punto q que está quieto, la velocidad de cualquier otro punto p, ¿sí? Es perpendicular a la velocidad al vector omega y al vector que va de p a q. ¿Sí? ¿Alguno de los problemas de la guía que les pide demostrar eso? Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero más aún, lo más rico de todo esto es lo siguiente. ¿Qué pasa si el vector posición relativa entre p y q fuese paralelo a omega? O sea, esto es como una posibilidad, no tiene por qué pasar, pero digo, ¿qué pasa si sucediese eso? Da cero. Todo esto da cero, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de mostrar es que cuando existe un punto del rígido, uno solo, que está quieto, necesariamente existen infinitos. ¿Por qué? Porque fíjense que cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto que esté en la recta que pasa por q y es paralelo a omega, va a tener velocidad nula. ¿Sí? Porque digo, si el punto p pertenece a la recta, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué significa generada, ¿no? O sea, generada significa que es la recta paralela o el vector omega? Sí. Generada por omega, que pasa por el punto q, ¿sí? Ya con esto estoy definiendo la recta, Porque te digo, ¿cuál es el vector director y por qué punto pasa? ¿Sí? Si p pertenece a esta recta, ¿están todos de acuerdo conmigo que la posición de p menos la posición de q tiene que ser un vector paralelo a omega? Sí. Entonces, si p pertenece a esta recta, ¿qué pasa con la velocidad de p? Es cero. También es cero. Entonces, cuando existe un punto que está quieto, necesariamente, automáticamente existe toda una recta de puntos que está en cero. Una recta infinita, y acá es importante esto de que estamos hablando de geometría. Obviamente, el sólido rígido no es infinito. Entonces, por ahí, cuando vayas a mirar toda la recta, hay puntos que te caen fuera del sólido. ¿Sí? Entonces, estas nociones, que haya o no materia ahí, medio que no nos importa. Pero todos los puntos del rígido que caigan sobre esa recta, van a tener velocidad cero. ¿Y puede ser que ese sea el eje de rotación? Exactamente. Esto es lo que se llama la recta generada por omega que pasa por Q. Esto tiene nombre y se llama eje instantáneo de rotación. O sea, el punto P y el punto Q están quietos. ¿Cómo? El punto P y el punto Q están quietos. Sí, pero como no supuse nada de P salvo que cae en esta recta, todos los puntos de esa recta están quietos. Entonces, todo un eje de puntos que están quietos. Sí. ¿Definieron esto en la teórica? ¿Hablaron de eje instantáneo de rotación? No, no. Bueno, esto se llama eje instantáneo de rotación. Ahora voy a la palabra instantáneo, que se llama eje de rotación. Me imagino que más o menos todos entendemos por qué. O sea, en el caso de una calecita, que gira en torno a su centro, ¿cuál es el eje de rotación? Y el centro. Todos los puntos que caigan sobre el eje que pasa por el centro de la calecita tienen velocidad nula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora enseguida digo por qué aparece la palabra instantáneo. La palabra instantáneo acá es muy importante. Pero hasta acá estamos. Perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, esto también es un problema de la guía. Cuando existe un punto que está quieto, automáticamente existe toda una recta. De nuevo, fíjense que partiene la hipótesis de que había alguno que estaba quieto. Podría no pasar eso. De hecho, otro problema de la guía que es muy divertido, que es el inciso 2 del problema 6, les dice demostrar que bajo cierta hipótesis no existe eje instantáneo de rotación. Pero también la idea viene por acá. Después ustedes arremáñense y piénsenlo un rato. Si no les sale, lo consultan. Pero medio que con esto sale fácil. Bueno, ¿por qué se llama eje instantáneo de rotación? Recién pusimos un ejemplo. Por ejemplo, una calecita que está girando en torno a su eje. El eje del centro de la calecita está siempre quieto. Son todos estos puntos que están en la recta paralela a omega y que pasan por el centro de la calecita. Q sería el centro de la calecita por ejemplo. En ese caso, el eje instantáneo de rotación, la palabra instantáneo no aporta demasiado porque es siempre el mismo. O sea, a medida que la calecita va dando vueltas, el eje siempre está ahí. Para todo tiempo el eje es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el eje instantáneo de rotación, bueno, es el eje de rotación. ¿Por qué a veces a alguien se le ocurre por qué a veces la palabra instantáneo es importante? Porque ese eje podría estar moviéndose. Ese eje se podría estar moviendo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo en el que pueda pasar eso? En la teórica nos dieron el de la luna con la tierra, por ejemplo. Bueno, ese es uno bastante intrincado. Ahora igual vamos a hablar de ese. Pero hay ejemplos mucho más accesibles. ¿No es un trompo, por ejemplo? ¿Cómo? Un trompo, por ejemplo. Bueno, ojo con el trompo porque ese es un trompo que está haciendo lo que hace un trompo. ¿No? O sea, te estás imaginando un trompo que está girando sobre sí mismo a medida que hace... Sí, un trompo... Ojo con eso, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, lo estás mirando de afuera, ¿a qué llamarías eje instantáneo de rotación? ¿Al eje del trompo que está haciendo esto? No, el punto medio. Bueno, cuidado. La recta entre lo que sería lo más fácil. Vamos a poner un ejemplo más fácil porque está bien tu afirmación pero cuidado con eso. Después lo discutimos. Un ejemplo mucho más fácil. ¿Vieron rodadura en la teórica? Todavía no, ¿no? No, no. Bueno, lo van a ver después y no quiero hablar demasiado más porque Juaco va a hablar un poco más de esto de la práctica que viene. Pero imagínense que tienen un cilindro rodando. ¿Sí? ¿Qué significa que está rodando? Significa que el punto que está en contacto con el piso siempre está quieto. ¿Sí? Una rueda que está avanzando. Y este punto de acá, llámalo Q, en el momento en que vos sacás una foto el chabón tiene velocidad cero. ¿Por qué? Porque está clavado al piso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Imagínense que el piso, o sea, hay rozamiento, obviamente el piso, piénsenlo como una superficie dentada y el cilindro también. El lugar que está en contacto tiene velocidad nula y va avanzando. ¿Se entiende la situación? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el eje instantáneo de rotación acá en esta foto? El cilindro es un rígido. El eje en la recta perpendicular al piso pasa por ese punto. ¿Así? ¿Perpendicular cómo? No, eh... Traversal. Bueno, pero por eso es paralela al piso, es la recta en el cerrón. Sí, sí. O sea, en este instante este cilindro está rotando con respecto a mi dedo. Pero un ratito después va a estar rotando con respecto a acá y un ratito después con respecto a acá y un ratito después con respecto a acá. ¿Sí? Sí. Pero depende un poco del sistema de referencia también, ¿no? Porque si estás en un sistema de referencia que se mueve con el cilindro... Sí, pero no un poco. Depende bestialmente del sistema de referencia. Pero por eso, ¿cómo definís un sistema de rotación? ¿Es de un eje de rotación? Pará, pará, pará. Hice la aclaración al principio. Todo lo que voy a decir depende del sistema de referencia. Yo acá estoy diciendo estoy parado en el sistema que está quieto con respecto al piso y veo cómo avanza la rueda. En ese sistema el eje instantáneo de rotación es el eje que pasa transversal al pizarrón por el punto Q. Para alguien que está en una moto no va a estar de acuerdo conmigo, claramente. Por eso, todo esto, la noción de eje instantáneo de rotación depende del sistema de referencia. en algún sistema de referencia puede haber eje instantáneo de rotación, en otro podría haber y ser distinto y en otro podría directamente no haber. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, creo que con esto el 6 y el 7 medio que ya los tienen cocinados con todo esto que estuvimos discutiendo. Ahora, ya que lo mencionaron lo de la luna y Ricardo dijo que podíamos charlar un ratito el 3, nos dio permiso. ¿Tienen la liga ahora? ¿Ya la abrieron todos? Sí. Miremos por arriba un toque del problema 3. Ahora después nos metemos de lleno con las cuentas del 5, pero miremos por arriba del 3 porque está interesante. El 3 nos dice tenemos un rígido que es un triangulito tendría que haber preparado algo. Bueno, tenemos un triangulito, ahora agarro algún algo que tenga por acá. No tengo nada con forma de triángulo. Está dando vueltas. ¿Sí? Y lo que nos dicen es indique la velocidad de rotación del triángulo en los tres siguientes casos. O sea, cuando me piden la velocidad de rotación del triángulo, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Omega? ¿Omega, no? ¿Alguien dijo omega? Sí, sí, omega. Me están pidiendo omega. Estamos todos de acuerdo que lo que me están preguntando es omega, es la velocidad angular de rotación del rígido. ¿Sí? Esperen que veo si encuentro algo con forma de triángulo. No tiene que tener forma de triángulo, ¿no? pero tiene que tener alguna dirección privilegiada porque si no todo está graciado. Denme un segundo, ¿eh? No tengo objetos en mi casa. No hay objetos. Bueno. Mala suerte. Monja de papel. No puedo creer lo que me está costando esto, ¿eh? Quizás la tapita de un abrigo si tenés podría funcionar. Pero no se va a ver un carajo, güey. Listo, lo logré. Bien. Este es el objeto que está ahí. Y lo que nos piden es averiguar omega, ¿sí? Bien. Entonces, con los dedos. En la primera situación, el triangulito está haciendo esto. ¿Cuánto vale omega para el triángulo? O sea, la velocidad de rotación intrínseca del dicho este. Cero. Cero. ¿Estamos todos de acuerdo que vale cero? Cero. Cero. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no entiende por qué estamos respondiendo cero? Esto es muy importante. Si nos perdemos acá, todo lo que venga después no va a tener razón de cero. Así que avisen. Repetirlo de nuevo por qué, por favor. Me están preguntando la velocidad de rotación intrínseca del bicho este. O sea, el vector omega que en la condición de rigidez, vuelvo a escribir la condición de rigidez. Me están preguntando cuánto vale este bicho de acá. Es el bicho que en la condición de rigidez me dice cómo son las velocidades relativas con respecto a como el producto vectorial entre algo y las posiciones relativas. Ahora, si el bicho está haciendo esto, más allá de las cuentas, ¿qué tipo de movimiento está haciendo? ¿Roto-translatorio? ¿Rotatorio? ¿Translatorio? ¿Translatorio? Puramente traslatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que en cualquier instante que vos saques una foto, ¿cómo es la velocidad de todos los puntos del coso este? Cero. Estoy haciendo cursos de manualidades en la cuarentena, como verán. Cero. ¿Cómo cero? No es cero. Constante. Mi pregunta es ¿cómo es la velocidad de todos los puntos del aborto de triángulo que tengo en mi mano? Iguales. Son todas iguales, porque estás haciendo un movimiento puramente traslatorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando vengas a calcular la velocidad relativa entre todos los puntos P y Q, ¿sí? ¿Cómo son las velocidades relativas? ¿Cero? Todas cero sin importar a qué par de puntos mires, entonces no te queda otra que que Omega sea cero. ¿Sí? Eso desde las cuentas, pero más con los dedos uno ya lo ve. Este bicho, si uno lo sigue, imagínense que ustedes están viajando adentro del bicho, no está rotando con respecto a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. Cuando decís Omega intrínseco, decís el Omega sobre, o sea, de rotación sobre sí mismo. Pero en este caso no está siendo como un círculo traslatorio que tiene también un Omega. Perfecto. Excelente. Fijate que el ejercicio dice, calcular la velocidad de rotación en los siguientes tres casos y compará con tita punto. Entonces, hay dos cuestiones, hay dos rotaciones. Una es, el centro de este cilindro, ¿qué es tita punto? Fíjense que te marcan ahí qué es tita, ¿no? Tita es el ángulo que forma esto. Es el ángulo que forma esto con respecto al centro este y a esta vertical. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tita punto está asociada a la traslación del centro de masa con respecto al origen. ¿Sí? Es un movimiento circular pero estás hablando de la traslación del centro de masa con respecto al origen. Y todos los puntos se están moviendo con esa velocidad. Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está buena tu pregunta, pero de hecho, fíjate que te dicen compará con tita punto. ¿Sí? Sí, sí, me confundí un poco la parte de que no tiene, o sea, quería asegurarme de que lo estuviera entendiendo bien. Sí, está bien la pregunta. Menos mal que la hiciste porque yo me había comido la parte de tita punto. Siempre que hablemos, en general cuando hablemos de omega intrínseca va a ser la velocidad de rotación. La velocidad de rotación del cuerpo sobre sí mismo. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Igual en el problema 5 vamos a recontra meternos con esa diferencia, o sea, de eso se trata el problema 5. Pero bien, entonces en este caso, en el primer inciso, omega es cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque el cuerpo no está girando sobre sí mismo, por más que sus puntos estén haciendo un movimiento circular. Pero tita punto y omega en este caso son cosas independientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. ¿Omega intrínseco y omega del sistema tienen distinta anotación? No, pero es lo que estoy llamando omega. Cuando digo omega intrínseco me estoy refiriendo a este omega. Ajá, y el otro es el omega mayúcula. ¿Qué otro? Bueno, el omega del sistema o es el mismo. ¿A qué llama sistema esto? Sí, no, en este caso tenemos un solo triangulito. Pero por ejemplo, el triangulito igual es considerado como cuerpo rígido, ¿o no? Claro. Entonces es lo mismo el omega intrínseco y el omega del sistema. Es que sí, para empezar, es el mismo. Perdón por ahí, yo diciendo omega intrínseco los confundo, no sé ni siquiera si existe tal cosa como omega intrínseco. O sea, cuando digo omega me refiero a este. Lo digo intrínseco Nacho, creo que Ricardo le decía omega mayúscula le ponía S y a ti te apunto le ponía el otro, por eso quizás la confusión. Ahora este se llama omega minúscula. Digo, está claro cuál es, porque está en la condición de rigidez. O sea, el que aparece en la condición de rigidez es la velocidad angular de rotación del cuerpo rígido sobre sí mismo. ¿Pero eso es distinto del tita punto o es el mismo? Pero claro que es distinto. En este caso tita punto, imaginate que esto completa una vuelta por hora. ¿Cuánto es tita punto? Dos pi sobre dos. Y omega es el otro. Ah, bien, bien. Pero no, ojo con los nombres. En este ejercicio este ángulo se llama tita y esto se llama omega. En otro podrían cambiar. No es que hay una convención unánime de que siempre vas a llamar omega. Es solo el nombre que elegí en este pizarrón en este momento en este día. O sea, ojo con eso. Acá tita punto es lo que me describe la posición del centro de masa, del centro del triángulo con respecto a O y omega es la velocidad angular del cuerpo con respecto a sí mismo. En este caso. Son nombres igual. No nos perdamos ahí porque... ¿Sí? ¿Estamos? ¿O hay más dudas? No, estamos. Estamos. Bueno, entonces ahora pasemos al segundo dibujito. En el segundo dibujito el cuerpo está haciendo esto. ¿Está rotando sobre sí mismo? ¿Está rotando el muchachito? Claramente sí. De hecho, ¿cuánto tarda en completar una vuelta sobre sí mismo? De nuevo, cuando uno habla de sobre sí mismo piensen que de golpe se suben a la navecita. Están subidos acá. son el pibe que está ahí adentro. ¿Sí? ¿Está rotando el muchachito? Sí. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta sobre sí mismo? Lo mismo que tarda en dar una vuelta en el centro. En este caso tarda en lo mismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Viste que me dicen comparar omega con tita punto? ¿Cómo es omega con respecto a tita punto? Iguales. Son iguales. ¿Sí? Iguales. Ahora, fíjense. En el caso anterior no había rotación directamente. ¿Tenía sentido hablar de eje instantáneo de rotación? ¿Había eje instantáneo de rotación en el caso anterior? No. No. ¿Está bien? En este caso de acá, el cuerpo está haciendo esto y esto es importante por lo que decía yo hace un rato cuando definimos el eje de rotación. El cuerpo está haciendo esto. ¿Dónde está el eje instantáneo de rotación? ¿Dónde está el eje instantáneo y no? Está y no. Excelente. Está acá. El eje instantáneo de rotación. Por eso insistí tanto sobre todo esto es geometría y cinemática. El eje instantáneo de rotación no tiene por qué ser un punto del cuerpo rígido. Acá solo hay materia, solo hay cosa física. Acá. En el triangulito con el muchacho adentro. Esto se está moviendo como un cuerpo rígido cuyo eje instantáneo de rotación está acá. afuera del cuerpo. Siempre está acá. Dicho de una manera más abstracta es, si ustedes se imaginasen que extienden a este cuerpo rígido con materia imaginaria hasta acá, toda esa materia se comporta como un rígido que va girando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si yo a esto le adoso mi marcador todo gira como un cuerpo rígido. El marcador también. ¿Y dónde está el eje instantáneo de rotación? En la capa del marcador que cae justo en uno. Pero no hago de cinemática. No tiene que... Sí, perdón. ¿Qué? Sería para todo tiempo ese eje instantáneo de rotación. Acá se mantiene quieto y está siempre acá. Es como el ejemplo de la calecita. De hecho, esto podría ser un nene muerto en el borde de una calecita. Bueno, gracias. O un borracho muerto. O un nene borracho muerto. No tiene por qué ser un nene. Muerto. Tiene que estar muerto, claro, sí. Bueno, ahí estamos. Después ustedes lo van a discutir con más detalle en la teórica, pero fíjense el problema, el último inciso. ¿Cuánto tarda? ¿Qué está haciendo el chabón este? Es más difícil de hacer con los dedos. Pero más o menos lo que está haciendo es está dando vueltas, cuando llega abajo está así. O llega acá está así. O sea, ¿cuánto tarda en completar una vuelta entera sobre sí misma? El doble. Alrededor del centro para que este complete otra vuelta sobre sí misma. Dos. Dos. O sea, en este caso omega es la mitad de tita punto, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Les quedó que ustedes de tarea? ¿En qué caso? Sí. Vas a preguntar lo que les voy a decir que les queda de tarea, pero sí, pregúntalo, dale. ¿En qué caso te queda omega? Ah, no, no era eso. Sí. No, no era eso. ¿En qué caso me queda omega t? Omega la mitad de tita punto. Omega, la mitad de tita punto en el último. Sí. ¿Por qué? No entendió. Porque fijate que cuando el ángulo tita completó una vuelta, el chaboncito completó media vuelta sobre sí mismo. O sea, arranca así y cuando vuelve a pasar por arriba está así. Ah, sí, sí, ahí lo vi. Vamos. Es mucho más divertido y acá sí el nombre eje instantáneo de rotación adquiere más importancia sobre todo en su parte instantáneo. Pensar dónde está el eje instantáneo de rotación en este caso. Le va a quedar a ustedes igual probable, no sé, creo que seguro lo discutan con Ricardo, pero piénsenlo ustedes y fíjense que en el problema 8 les tira una punta de cómo responder esto. ¿Sí? Pero medio con los dedos uno mirándolo así de lejos se imagina qué es lo que está haciendo el eje instantáneo de rotación en este problema. ¿Sí? Después mírenlo tranquilos y tranquilas y cualquier cosa preguntan. Pero no va a estar quieto. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces ahora sí, vamos al 5 que es súper divertido. ¿Puedo repetir la pregunta de tarea? No, o sea, igual se los va a pedir en el 8, creo. Pero la pregunta es ¿dónde está el eje instantáneo de rotación en el tercer ejemplo del E3? Ah, bueno. Bueno. El problema 5 plantea una situación similar a la que estábamos discutiendo recién. Dice, el centro de una esfera describe un movimiento circular uniforme de velocidad angular omega es dato, omega chiquita. Fíjense que acá ya cambian los nombres. Para ustedes que les encanta como un cambio de notación todo el tiempo, bueno. Ahora omega es lo que recién era tita punto. Con respecto a un punto O. Y simultáneamente la esfera gira sobre sí misma. ¿Sí? Ahora termino de leer el enunciado, pero vamos por partes. Lo primero que voy a hacer por una cuestión de TOC nada más es cambiar el orden de las flechitas porque nos suele gustar más que las cosas gire el antihorario. Por eso. irrelevante. ¿Se entiende la situación? O sea, tenemos un centro que es O. Una esfera que tiene un centro que no tiene nombre, pero le voy a poner nombre. Le voy a llamar Q. ¿Sí? Y lo que me dicen es que el centro de la esfera, o sea, el punto Q está rotando con respecto a O. Con velocidad angular omega constante. O sea, Q. Vamos a empezar a escribir los datos. U rota. Con respecto a O. Con velocidad angular omega constante. O sea, si nos olvidamos que esto es una esfera y miramos solo el punto Q, el punto Q está haciendo un movimiento circular uniforme de velocidad angular omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como que estamos viendo desde arriba esto, ¿sí? Esto es una esfera. Pero al mismo tiempo la esfera... Perdóname la pregunta. ¿Sí? ¿U qué sería? ¿Cómo? ¿U qué sería? ¿Q? U. U. No hay U. Q rota con respecto a U. Ah, Q. A, O. Ah, esto es una O, sí, pasa que el marcador se está quedando... Sí, sí. De nada. Ah, listo, gracias. De nada. ¿Bien? Entonces, omega, esto es dato. ¿Sí? Ahora, la bola esta, al mismo tiempo, gira sobre sí misma con alguna velocidad angular que ya voy a llamar omega mayúscula. ¿Sí? En este caso, volviendo a lo de antes, ¿cuál sería la intrínseca acá? La frecuencia de rotación intrínseca. ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula. Mayúscula, bien. La esfera gira sobre sí misma con omega mayúscula. ¿Esta es dato? No, no. No, de hecho, es lo que me piden averiguar. No es... dato. Pero ya le voy poniendo nombre a las cosas, ¿sí? Porque va a haber muchas variables. Es medio intrincado desde la anotación de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, físicamente, digo, ¿cuál es una realización física simpática de distribuir un sistema planetario? Podría pensar que esto es la Tierra dando vueltas alrededor del Sol al mismo tiempo que gira sobre sí misma, o la Luna dando vueltas sobre la Tierra al mismo tiempo que gira sobre sí misma. Por ejemplo, visto desde arriba. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Fíjense que las dos frecuencias... Se puede hacer el ejercicio en el otro caso, en el cual las frecuencias tengan signos al revés, pero ya me lo plantean así, como que están de acuerdo, así que lo resuelvo en ese caso. Después, si quieren, ustedes lo hacen en el otro. Pero fíjense que, por ejemplo, si quisiésemos aplicar los resultados de este problema a la Tierra o a la Luna, que de hecho me lo piden después, este es el caso correcto, ¿no? Todos saben que la Tierra gira en el mismo sentido, la rotación intrínseca de la Tierra se da en el mismo sentido que su rotación orbital. ¿Eso lo saben? O sea, si llegamos al sistema solar desde arriba, la Tierra gira así con respecto al Sol o desde arriba. ¿Qué carajo significa desde arriba? Pero ustedes me entienden. Y al mismo tiempo da vueltas en el mismo sentido antihorario con respecto a sí mismo. ¿Eso lo saben? Bueno, si no lo saben, ahora lo saben. Datos, no opinión. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. De hecho, creo que, esto no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que la mayoría tiene sentido por una cuestión de conservación del momento angular, pero creo que hay uno solo que no hace esto y es Venus, ¿puede ser? Creo que la rotación intrínseca de Venus es al revés que su rotación de Venus. Sí, es. Pero en general todos coinciden. Sí, uno hace eso. Ok. Bueno. No importa. Pero si vamos a hablar de la Tierra con respecto al Sol o de la Luna con respecto a la Tierra, este esquema anda. Y otra cosa que voy a suponer, que me va a simplificar las cuentas, pero de nuevo, no es súper relevante, cambia un signo de la cuenta en algún lugar, pero lo que voy a suponer es, si estoy hablando por ejemplo de la Tierra girando con respecto al Sol, ¿quién es más grande? ¿Omega mayúscula o omega minúscula? Omega mayúscula, ¿no? Omega mayúscula, ¿no? La velocidad de rotación intrínseca de la Tierra es mucho mayor que la velocidad de rotación orbital. Si no, sería un quilombo del mundo. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo con eso, entonces supongamos, en un rato en la cuenta van a ver en qué lugar uso esto, pero de nuevo, no cambia nada, cambia un signo. Si no supongo esto, en algún lugar voy a tener que tomar módulos y es un poco más baja la cuenta. Ustedes después si quieren lo hacen en el otro caso. Entonces vamos a suponer, durante todo el ejercicio, que omega mayúscula es más grande que omega minúscula. O igual. ¿Sí? Solo para evitar trabajar con módulos. Después ustedes pueden ver en el otro caso. Sale igual. La matemática es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un esquema como este, donde omega es mayor que omega mayúscula, mayor que omega minúscula, describe bien, por ejemplo, la situación de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Desde luego, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo y además, la rotación intrínseca de la Tierra se da con respecto a este eje que sale exactamente del pizarrón. ¿No? No, está un toque chanfleado, ¿no? ¿Todos saben eso también? Sí. Bueno, estamos haciendo un montón de suposiciones. De hecho, el mismo problema, creo que en el inciso 3 nos dice, si fuese cierto que esto representa bien al sistema Tierra-Sol, te hago estas preguntas. De nuevo, son aproximaciones porque la órbita de la Tierra no es un círculo y además, no gira con respecto al eje perpendicular al plano de la órbita. Pero más o menos que sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Son aproximaciones muy grandes? No. ¿Qué sé yo? No sé. Fíjate. A mí me suena que no. Ah, bueno. O sea, está ligeramente chanfleado esto y está ligeramente desviado de la órbita circular. Así que... Igual de nuevo, lo que vamos a discutir es todo conceptual. Así que me digo que la respuesta es nos importa un carajo. Pero sí, es todo conceptual esto. Bien. Después podemos chequear si los números que obtenemos se parecen a la realidad o no. Ok. ¿Hasta acá estamos? Entonces ahora sí, vamos a las cuentitas. ¿Cuál es el otro dato que me dan? Esto es importante. ¿Qué otro dato me dan enunciado además de omega minúscula? ¿El tiempo que tarda en volver a enfrentarse con el punto O? Me dicen que pintás un punto A en algún lugar de la superficie de la esfera y te dicen cuánto tarda este punto A en volver a enfrentarse con el punto O. O sea, cuánto tiempo tenés que esperar para que el punto O, A y Q vuelvan a estar enfrentados. ¿Sí? Si esto fuese la Tierra girando alrededor del Sol, ¿qué es ese dato que me están dando? Lo que dura un día, ¿no? Un día. ¿Sí? Lo que te están diciendo es, sentate en Chapadmalal a mirar para arriba y contá cuánto tiempo tiene que pasar entre dos pasadas sucesivas del Sol exactamente por arriba de tu cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende que ese es el dato que me están dando? Sí, sí, se entiende. Entonces, el otro dato que me dan es que el punto A demora. El enunciado lo llama TAU, pero ahora ya le voy a poner otro nombre a esta variable para no confundirnos después. Ahora se lo cambio. demora TAU en volver a estar alineado con O y Q. En el enunciado dice con O, pero en realidad lo que tiene sentido es que esté alineado con O y Q, ¿no? Porque digo, si hay dos puntos que estén alineados siempre están alineados. Son dos puntos. Pero lo importante es que vuelva a estar alineado, que vuelva a estar sobre la recta que pasa por el centro y por O. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una pregunta. Sí. Si A está, o sea, imagínate que es el polo norte en el polo sur en el punto opuesto. ¿No se sigue cumpliendo esto de que está alineado con el polo? Cuidado, cuidado, porque digo, si A fuese, no, no se sigue cumpliendo, pero digo, en este esquema A es un punto sobre el Ecuador. Ok. El polo norte está acá arriba en el... Ok. Subimos el punto como opuesto. Perdón, te interrumpo y ahora te dejo terminar. Pero si llevamos este esquema al extremo, al extremo, el polo norte y el polo sur siempre están ahí. ¿Se entiende? O sea... Lo que yo decía es, si Tomás, o sea, suponete que el punto está como enfrentado con A, como la otra intersección de la recta está claro. ¿Qué pasa? No, lo que digo es si esta condición de que está alineado no nos dice que podría estar ahí arriba. No, bueno, o sea, sí, el dato que te dan es cuánto tarda en volver a estar alineado y acá abajo. Ok, ok. Si no, te estarían dando medio día, no importa. Lo que te dan es cuánto tarda en volver a estar acá. Sí, está bien la pregunta. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el dato que nos están dando esto que el ejercicio llama tau es lo que nosotros usualmente llamamos un día. ¿Cuánto tarda el sol en volver a estar sobre, o volver a estar en la misma posición donde lo vemos ahora? Prendo el cronómico y me fijo cuánto tarda en volver a estar en donde está ahora. Eso es lo que llamamos un día. ¿Sí? Ahora. ¿Es el único día que existe? ¿Cómo se define el día? ¿Se define así? ¿Se define de otra manera? ¿Qué es un día? Imagínense que están en, que sus abuelos les preguntan, che, o sus tíos, ¿cómo definís día? ¿Qué responden? ¿Qué es un día? ¿24 horas? Sí, pero en términos astronómicos. O sea, ¿cómo se define el día a partir de lo que le pasa a la Tierra? El periodo de la Tierra, ¿no es? Exacto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque pareciera que hay en realidad dos cosas. De hecho, toda la gracia del problema pasa por ahí. Esto que acabamos de definir acá es, ¿cuánto tarda el Sol en volver a ubicarse en el mismo lugar desde nuestra perspectiva? O sea, ¿cuánto tarda el punto A, Chapadmalal, en volver a estar alineado con el centro de la Tierra y el punto O, el Sol? Esto es lo que se llama un día solar. Que es lo que solemos llamar día. Pero lo que vos dijiste recién no es lo mismo que esto. Vos lo que dijiste recién igual estoy de acuerdo con vos, es, ¿cuánto tarda la Tierra en completar una vuelta sobre sí mismo? Lo que tarda la Tierra en completar una vuelta sobre sí misma y esto, ¿son lo mismo? No. No. De eso se trata este ejercicio, ¿sí? Entonces, así como tenemos el día solar, que es el dato que me dan, esto es dato, hay otra definición de día que uno podría tomar, que es ¿cuánto tarda la Tierra en girar sobre sí misma? Pero todos, antes de hacer cuentas, ¿todos ven ya con los dedos por qué el periodo terrestre no coincide con el día solar? Sí. ¿Por qué? Yo no lo entendí. Yo tampoco. No, yo tampoco. Quien dijo sí quiere contar por qué no coinciden. Porque sí coincidiría. Lo entendí mal. Es la Tierra se está moviendo mientras rota. Exacto. Entonces, el momento en el que se alinean no es exactamente la rotación entera. espectacular. Lo que dice acá la amiga es lo siguiente. Imagínense que dibujo ahora vamos a hacer esto en detalle igual. Lo voy a volver a hacer en detalle. Imagínate que otro pibe está haciendo esto mismo en no sé en algún lado. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo de rotación de la Tierra? Es lo que tarda la Tierra un rato después de esto. Esto va a haber dado una vuelta en el momento en que el pibe azul prendió el cronómetro estaba alineado con lo que desde acá se ve como una horizontal. ¿Sí? Cuando el pibe este cuando la Tierra haya completado un periodo sobre sí misma el punto azul ¿dónde va a estar? Acá. en este dibujo digo un rato después la Tierra completó un periodo sobre sí misma ¿dónde va a estar el punto azul? Digamos que en el mismo lugar alineado con lo horizontal de vuelta ¿sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Acá solo me estoy preocupando por la rotación intrínseca de la Tierra estoy mirando qué le pasa a la Tierra y si quiero saber cuál es el periodo terrestre es cuánto tarda el punto azul en dar una vuelta entera sobre sí mismo. El tema es que como a su vez la Tierra está girando en torno al Sol cuando eso haya sucedido el punto Q el punto Q el centro de la Tierra se va a ver desplazado un poco este dibujo está exageradísimo ¿no? en realidad mucho menos lo que se desplazó pero se va a ver desplazado entonces cuando se haya completado un periodo terrestre ¿sí? el punto azul va o si quieren el punto A ¿va a volver a estar alineado con el Sol? no no el punto A por ejemplo el punto A va a estar en el mismo lugar donde estaba antes con respecto al punto azul ¿sí? ¿estamos de acuerdo? eso estamos ahora voy a les prometo que en un rato voy a hacer un dibujo mucho más prolijo pero solo estoy tratando de apelar a la intuición ¿sí? entonces lo único que estoy haciendo es dibujar lo que una de sus compañeras que no me apareció el nombre eso pasa si la Tierra no gira ¿cómo? si la Tierra no gira sobre ella pasa eso no, no si gira o sea este dibujo es cuando ya completó toda una rotación justamente ah, ok desde acá hasta acá la Tierra completó una vuelta sobre sí misma pero como el punto Q se desplazó este punto el punto A que antes estaba alineado con el Sol ahora no está alineado con el Sol si trazo la recta que pasa por Q y por A está así entonces de hecho ¿le falta un ratito al punto A para volver a estar alineado con el Sol? ¿o que la Tierra está girando así? ¿tengo que esperar un rato más para que el punto A esté alineado con el Sol? ¿eso es porque no coinciden los omegas puede ser? no, para nada de hecho si coinciden los omegas pasa algo mucho más devastador ya lo vamos a ver ¿y cómo estás seguro de que pasa eso? o sea no lo veo intuitivamente porque no coincide la vuelta con la alineación del punto A porque lo que digo es voy a hacer un dibujo más ya paso directamente al ejercicio si coinciden los omegas siempre es de día en el punto A pero por eso eso es mucho más fuerte o sea después vemos qué pasa cuando coinciden los omegas pero sí o sea el punto A se va a quedar siempre ahí siempre mirando al Sol entonces vuelvo para atrás Nacho tenés eco si alguien tiene el micrófono prendido bueno voy a hacer tres dibujos todo esto ya lo copiaron ¿no? son los datos que tenemos omega chiquita que es la frecuencia de rotación orbital y el día solar que es o sea por el momento si quieren llámenlo ¿cuánto tarda el punto A en volver a estar alineado con O y Q? ¿sí? bien yo voy a tratar de en un dibujo representar lo que dijo alguien de ustedes hace un ratito supóganse que la situación inicial es esta ¿a T igual a cero? bueno paso a azul se ve el azul ¿no? ¿T igual a cero? tengo el punto O ahí la tierra el punto Q y acá el punto A ¿sí? sacó una foto en ese instante esto es lo horizontal y en ese instante están alineados los tres puntos o sea es el mediodía en Chapad Magal ¿estamos? ¿hasta ahí? sí, sí entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando lo que ustedes mencionaron cuando pregunté cómo definirían día y alguien de ustedes dijo el periodo terrestre vamos a ver qué pasa ahí que no es un dato esto o sea qué pasa cuando T es tau terrestre lo voy a llamar tau sur terrestre ¿sí? ¿qué es esto? el tiempo que demora la tierra en completar una vuelta sobre sí mismo es una noción que no tiene nada que ver con la existencia del sol es vos mirás a la tierra como sistema cuánto tarda en rotar sobre sí mismo ¿estamos de acuerdo? eso es lo que estoy llamando tau terrestre ¿sí? ¿estamos? sí recuerden que todo esto el punto Q está dando vueltas en sentido antihorario y a la vez la tierra está girando en sentido antihorario sobre sí misma entonces a T igual a cero pasa esto un ratito después ¿sí? ¿dónde va a estar el punto Q? ¿en el mismo lugar? ¿más abajo? ¿más arriba? más arriba según lo que dijiste un poquito más arriba ¿sí? de hecho si esto es el sistema tierra-sol va a estar un pendejésimo más arriba ¿no? porque esto es más o menos la 365 ava parte de la órbita más o menos ¿sí? esto voy a hacer un dibujo exagerado pero en este instante debería estar un cachitín más arriba nada más ¿sí? un grado de hecho más o menos un grado ¿se entiende eso? pero voy a exagerar el dibujo ¿sí? sí, Santiago entiende, bien entonces un ratito después la tierra va a estar por acá ¿sí? y lo que pasó el tiempo que pasó es un periodo terrestre o sea la tierra completó un giro sobre sí misma entonces ¿dónde va a estar el punto A en este instante? paralelo a la otra horizontal que había el nuevo sobre el horizontal el punto A ahora va a estar acá esto es importantísimo ¿todos están de acuerdo con eso? sí un mazo ¿por qué es mazo? no terminé de acuerdo pero ¿qué onda? no terminé de entender bien la idea lo que digo es ¿acá cuánto tiempo pasó? lo que tarda la tierra en dar una vuelta sobre sí misma claro pero si no era el mediodía antes no tiene que ser el mediodía ahora si pasó un día terrestre justamente es lo que estamos diciendo no lo que pasa es que el periodo de la tierra no es lo mismo que un día por eso es importante olvídense que existe el sol lo que yo les digo es que tienen una imagínense que se sumergen en un sistema de referencia que está persiguiendo a la tierra son un dron un dron que está mirando desde arriba el centro de la tierra y va siguiéndola en su órbita no saben nada del sol ni se enteran que la tierra está orbitando en torno al sol porque al centro de la tierra lo ven quieto ¿están de acuerdo? si ustedes son un dron que está siguiendo al centro de la tierra desde arriba al centro de la tierra lo ven quieto y yo les digo la tierra completó prenden el reloj cuando el punto A está alineado con el horizontal T igual a cero desde la vista del ron del dron del dron T igual a cero es esto cuando complete un periodo esta bola ¿dónde va a estar el punto A? claro en el mismo lugar en el mismo lugar ¿estamos de acuerdo? si ahí lo reentendí por definición de tau terrestre o sea tau terrestre es el periodo de giro de esta bola que no es un dato eso es importante le puse nombre nada más pero no es un dato los únicos datos son omega chiquita que es la frecuencia orbital y el día solar que es algo que va a aparecer ahora en el dibujo ¿sí? entonces cuando se complete un periodo de la tierra este pibito está ahí entonces cuando se... hola una pregunta perdón un día de la tierra no un periodo de la tierra quise decir sí o sea que lo que nosotros definimos como día de 24 horas no es lo que tarda la tierra en dar una vuelta sobre sí misma exactamente por eso hice la pregunta de che si alguien viene viene alguien que por ahí no estudió físico y le pregunta ¿cómo se define el día? no se define como lo que tarda la tierra en dar una vuelta sobre sí misma ok perfecto exacto o sea lo que nosotros llamamos día es el día solar que es el dato de este problema ¿cuánto tarda el sol en volver a estar en la misma posición aparente con respecto a nosotros? genial esas dos cantidades ahora vamos a hacer las cuentitas esas dos cantidades son muy similares igual uno se imagina por qué son muy similares sí, por lo que dijiste que se desplaza un 365 son similares pero no son iguales entonces cuando pasó un periodo terrestre el punto A está ahí ¿está alineado con Q y con O? no porque O está acá y Q está ahí ¿sí? entonces ¿qué esperan? que el día solar o sea lo que me dieron de datos sea mayor o menor que esto mayor ¿estamos todos de acuerdo que mayor? de nuevo acá se vuelve relevante todas esas suposiciones que dice de que los dos giran para el mismo lado ¿sí? y que una es más grande que la bueno la de sí, también que omega grande es más grande que omega chica ¿sí? ¿estamos de acuerdo? pero con todo eso en mente tengo que esperar un ratito más que la tierra siga girando para que el punto A llegue a estar alineado ¿sí? entonces ¿cuál va a ser la situación si yo quiero dibujar la situación cuando T es tau solar? o sea el dato que me dan ¿cuál va a ser la situación? o sea el tau terrestre los tres puntos de vuelta sí eso que dijiste está bien pero alguien antes preguntó otra cosa sí, yo quería preguntar o sea el tau terrestre es más chico que el tau solar sí de nuevo en este caso en un caso como el de la tierra y el sol que las dos giran para el mismo lado y la frecuencia de rotación de la tierra es mayor que la frecuencia orbital de nuevo ustedes pueden plantear las otras situaciones más bizarras las cuentas son las mismas pero bueno puede que algún signo les cambie porque si la tierra estuviese girando para el otro lado es distinta la situación pero en este caso sí el tau terrestre es menor que el tau solar ok bien entonces como bien decían por ahí cuando llegue el tau solar un ratito después vamos a tener la tierra el punto Q y el punto O ahí ¿estamos hasta ahí? ¿estamos de acuerdo? hasta ahora hice un dibujo no hice ninguna cuenta pero deja bastante claro el hecho de que cuando completaste un periodo de rotación de este objeto todavía no sucedió esto de que vuelvan a estar los tres alineados ¿por qué? porque el punto Q se chanfleó al mismo tiempo que este objeto giraba sobre sí mismo el punto Q estaba siendo de las suyas ¿estamos de acuerdo? una pregunta no tengo que entender algo o sea ¿qué te asegura que cuando el cuerpo dé una vuelta alrededor del sol o sea que complete un periodo solar va a estar alineado porque podría no estar alineado no creo o sea es un dato eso a vos lo que te dicen es el tiempo que demora en volver a suceder esto es tau solar es verdad en algún momento va a pasar y te lo dan ¿sí? ok pero no necesariamente es una vuelta pueden ser no sé tres vueltas ¿una vuelta de qué? no o sea ¿de vuelta de la tierra sobre sí misma? no no vuelta de la tierra alrededor del sol es que pero por eso acá se vuelve muy importante esta suposición de que omega chiquita es más chica que omega grande cuando haya sucedido esto de seguro la tierra todavía no llegó a completar una vuelta alrededor del sol claro no pero mi pregunta es otra o sea mi pregunta es ¿el periodo solar puede ser más de una vuelta de la tierra alrededor del sol? bajo la hipótesis que puse al principio no no termino de entender por qué porque el periodo solar es cuánto tarda el punto A en volver a estar alineado es verdad es verdad es verdad sí sí bueno bien estamos hasta acá una pregunta ¿que el Tau terrestre sea más chico que el Tau solar es una consecuencia de qué? ¿o siempre es así? es una consecuencia de que la tierra está girando el centro de la tierra está girando alrededor del sol al mismo tiempo que la tierra gira sobre sí misma sin importar cuánto valgan los omegas entre sí o también tiene que tener en cuenta eso desde luego que hay que tenerlo en cuenta pero es lo que o sea si por ejemplo si los signos de los omegas fuesen distintos esta situación cambia y el día terrestre es mayor al día solar ah ok ok por eso chicos les dije al principio voy a suponer que omega grande es más grande que omega chico y que los dos tienen el mismo signo lo estoy suponiendo todas las otras situaciones la matemática es la misma y la pueden resolver pero desde luego que todo lo que diga acaba depende de esas hipótesis ah ok ok quería saber que dependía de eso nada más bueno entonces con el esquema ya estamos todos de acuerdo esto es la parte más difícil e importante del ejercicio lo que resta son cuantitas estamos de acuerdo con el esquema cuando complete una vuelta sobre sí misma el punto A vuelve a estar en la horizontal pero como Q se echan flío para arriba todavía no es el mediodía falta un ratito y un ratito después el tabu solar vuelve a ser mediodía sí estamos de acuerdo bien entonces ¿qué me pide el ejercicio? fíjense el inciso I me pide averiguar la velocidad de rotación de la esfera o sea lo que me pide el inciso I es que averigüe lo que habíamos llamado omega grande ¿estamos de acuerdo? sí ¿alguien se le ocurre cómo podemos hacer eso? mirando este dibujo ¿podés plantear una diferencia en alturas entre fijando P y Q con A digamos usando A como referencia para plantear un H digamos más que un H por ahí conviene trabajar con ángulos ¿no? porque digo fíjense que no sabemos nada de los radios ni de nada de todo esto por ahí es más cómodo laburar con ángulos pero fíjense lo siguiente ¿qué sabemos? sabemos lo siguiente vamos a tratar de plantearnos la pregunta fíjense que tau solar ¿sí? es dato lo conocemos ¿sí? entonces lo que se haya la variación angular la variación angular del punto A desde T igual a cero hasta tau solar ¿sí? lo voy a escribir la variación del ángulo del punto A desde T igual a cero desde T igual a cero hasta T igual tau solar ¿cómo se relaciona con omega grande y con tau solar? omega por tau exactamente esto es omega grande por tau solar ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿se entiende? lo que estoy diciendo es desde acá hasta acá me fijo cuánto se movió el ángulo A ¿sí? y lo que sea que se haya desplazado tiene que ser lo que valga la frecuencia intrínseca de rotación de la Tierra multiplicado por el tiempo que transcurrió ¿estamos de acuerdo? o sea este ángulo este ángulo es el ángulo que mide A con respecto a la horizontal de nuevo estamos en el dron siguiendo la Tierra y estamos viendo cómo rota el punto A con respecto a la horizontal no estamos pensando en el Sol ¿todos ven eso? eso es importante es el ángulo que barre A sobre la superficie de la Tierra con respecto a la horizontal que está quieta si estamos mirando a la Tierra ¿sí? ¿estamos de acuerdo? avisen si no porque es sí, sí perfecto ahora ¿tenemos forma de saber cuánto vale ese ángulo? porque yo, fíjense lo que quiero ver igual es Omega Pausolar es dato perfecto entonces me gustaría que lo que tengo acá también poder escribirlo en términos de datos para poder despejar Omega ¿no? entonces lo que me gustaría saber es cuánto vale esto seguro es más grande que cuánto esto seguro es más grande que 2pi ¿todos ven eso? ¿por qué? porque ¿cuándo sucedió que el punto A barrió un ángulo de 2pi acá? en este instante el punto A ya completó una vuelta entera ¿sí? ¿estamos de acuerdo? un ratito después habrá completado una vuelta entera más este cachito entonces ya sabemos que el ángulo este es 2pi más este cachito si sabemos quién es este cachito somos nosotros ¿están de acuerdo? ¿y no es el mismo ángulo que barrió la Tierra por así decirlo? perfecto excelente entonces nuestro pero pará está perfecto lo que dijiste pero antes ¿todos estamos de acuerdo con los dedos de lo que acabo de decir? sí, sí este ángulo que estoy tratando de averiguar es 2pi más lo que valga esto si logramos averiguar cuánto vale esto ganamos y ahora como dice acá el amigo esto de acá le voy a poner nombre le voy a poner no sé beta esto de acá es 2pi más beta es lo que acabamos de decir con palabras ahora le ponemos nombre 2pi más beta es esto la pregunta es quién es beta pero como dijo el amigo ahí recién este beta es igual a quién en este dibujo el ángulo entre la horizontal y la recta o A que es este ¿sí? con alguna de esas magias de la trigonometría ¿estamos de acuerdo? ¡uh! se me rompió el marcador y me estoy llenando de tinta vale bueno ¿estamos de acuerdo? sí bueno pero este beta ¿lo podemos escribir en términos de datos? fíjense ¿qué es físicamente beta? es el ángulo que se ha desplazado el centro de la tierra con respecto a la horizontal desde t igual a cero ¿es omega chico por t o no? excelente ¿por qué t? t solar excelente espectacular 10 puntos entonces fíjense omega chico es dato sí tau solar es dato sí 2pi es dato claro es 2pi entonces este ángulo lo que se desplazó angularmente el punto A con respecto a la horizontal es 2pi más omega chiquita por tau solar ¿estamos todos de acuerdo? perdón una pregunta no me quedó claro cómo se sacó el beta para la parte de que este beta es igual a este beta hasta ahí ¿estabas de acuerdo? sí sí bien ahora lo que yo dije es ¿quién es este beta? fíjate que es el ángulo en este dibujo beta este que dibujé abajo es el ángulo que forma el centro de la Tierra con respecto a la horizontal ¿estabas de acuerdo? sí sí bueno el ángulo que forma el centro de la Tierra con respecto a la horizontal ¿cuánto se desplazó el centro de la Tierra desde el instante inicial hasta tau solar? ¿cómo podés escribir ese ángulo? bueno si vos conocés vos conocés la frecuencia angular de este giro del giro del Q es omega chiquita vos sabés que el punto Q se mueve con omega chiquita entonces beta tiene que ser omega chiquita multiplicada por el tiempo que pasó ¿estás de acuerdo? ah ok perfecto ¿más preguntas? si no borro todo ya ¿podés explicar una vez más por qué beta es omega por tau solar? sí puedo gracias lo que digo es lo siguiente ¿estás de acuerdo conmigo? primero vamos al dibujo beta este beta que está dibujado acá ¿estás de acuerdo que es el ángulo que subtiende el centro de la Tierra con respecto a la horizontal mirado desde el sol? sí ¿estás de acuerdo? bueno ahora vos sabés cuál es la cinemática del centro de la Tierra porque eso es dato a vos te dicen el centro de la Tierra está haciendo un movimiento circular uniforme de frecuencia angular omega minúscula alrededor de O entonces si a T igual a cero estaba en la horizontal y querés saber dónde está acá quién es beta bueno en cinemática omega chiquito multiplicado por el tiempo perfecto gracias ¿alguien más? ¿más preguntas? bien entonces fíjense que la ecuación que teníamos acá medio esquemáticamente escrita se reduce a qué 2pi más omega chiquita por Tau solar tiene que ser igual a omega grande por Tau solar nuestro objetivo era averiguar omega pero fíjense que en esta ecuación son todos datos menos omega despejo omega ¿cuánto vale omega? vale 2pi dividido Tau solar más omega chiquita ¿sí? ¿estamos de acuerdo hasta ahí? fíjense que es coherente con todo lo que decíamos ¿quién es más grande? ¿omega grande o omega chiquita? ahí omega grande ¿no? porque es omega chiquita más algo positivo de hecho en una situación obviamente la relación entre ellas dependerá de qué planeta o qué sistema estemos mirando pero en una situación como la de la Tierra y el Sol omega grande es mucho más grande que omega chiquita ¿no? entonces ¿quién es el término dominante acá en el miembro derecho? es este ¿sí? que fíjense que es 2pi dividido un día solar o sea la frecuencia de rotación intrínseca de la Tierra es parecida a eso no es exactamente igual le tenés que sumar una pequeña corrección chiquita que es la frecuencia angular orbital ¿se entiende? pero el término dominante acá es este este chaboncito es mucho más grande que este chaboncito ¿sí? ¿estamos de acuerdo? sí, perfecto perfecto bueno, eso era lo que nos pedía el inciso 1 el inciso 2 es más interesante todavía pero ya con todo esto que estuvimos charlando sale derecho ¿qué me está preguntando? en términos de todas las palabras que estuvimos usando hoy ¿qué es lo que me está preguntando el inciso 2? que averigüe qué cosa el inciso 2 dice se lo leo por si alguien no tiene la guía ¿cuánto tiempo transcurre entre dos pasajes sucesivos del punto A por el extremo inferior de la esfera? ¿qué me están preguntando? ¿lo averigüe qué? sería como el periodo terrestre el periodo terrestre el periodo terrestre ¿no? exactamente me estoy preguntando ¿cuánto tarda el punto A en tener un ángulo de 2 pi sobre la superficie de la Tierra? no importa que sea el punto abajo podría ser el de la izquierda como decimos A o cualquiera pero ¿cuánto tarda en dar una vuelta entera sobre sí misma la Tierra? o sea me están en el inciso i como bien dijeron ustedes me están preguntando ¿cuánto vale el Tau terrestre? que si todo anda bien y todo lo que dijimos fue coherente debería darnos un poquito más chico que el Tau solar ¿no? ¿sí? sí bueno ¿cómo averiguamos Tau terrestre con todo lo que ya tenemos? de una forma muy directa 2 pi sobre exactamente sobre Tau exacto ya conozco la frecuencia de rotación de la Tierra intrínseca ¿cuánto vale el periodo? bueno 2 pi ¿sobre me acuerdo con esto? ¿simplemente tengo que hacer esta cuenta? ¿estamos de acuerdo? sí bueno ya está la hago tenemos 2 pi dividido omega que es este choclo de acá medio que uno podría dejar la respuesta ahí es medio chato o sea son todos datos ¿no? porque digo Tau terrestre es esto Tau solar y omega chiquitas son datos así que estoy dando la respuesta en términos de datos pero esa respuesta no dice mucho por ahí intuitivamente es difícil de analizar qué sé yo tenés que sacar como un denominador perfecto vamos a ir en esa dirección de ponerlo más lindo pero además de ponerla más linda a esta expresión en vez de expresarlo en términos de omega en términos de qué cosas me gustaría expresarlo para yo tener una relación piola del Tau terrestre y con el Tau solar en términos de tiempos el Tau solar ya aparece acá y acá en vez de escribir omega ¿cuál es el periodo asociado a omega chiquita? 2 pi sobre sobre ay no sé perfecto omega chiquita es 2 pi sobre algún periodo pero ese periodo ah sobre el Tau solar ¿o no? no ojo omega chiquita es la frecuencia de rotación del punto Q alrededor de O sobre el Tau terrestre no, no sé pero para piensen piensen intuitivamente estamos tratando de ponerle nombre al periodo asociado a omega chiquita omega chiquita es la frecuencia de rotación del punto Q alrededor de O entonces ¿qué es un periodo? ¿cómo le llamamos a eso? año es un año ¿estamos todos de acuerdo? sí entonces a esto lo voy a llamar ya tenemos el Tau solar que es el día solar el Tau terrestre que es el periodo de rotación de la Tierra esto lo voy a llamar Tau orbital ¿se entiende a qué llamo Tau orbital? es lo que usualmente llamamos un año es cuánto tarda el punto Q en completar una vuelta alrededor de O si esto fuese la Tierra y el Sol Tau orbital es un año ¿estamos de acuerdo? una pregunta esto ese Tau ese Tau ese Tau orbital es dato bueno es un cambio de nombre porque omega chiquita es dato claro ah claro o sea digo no te lo dan explícitamente pero si lo querés averiguar y bueno es claro omega lo despejas sí sí ¿está bien? solo un cambio de nombre bueno ¿este Tau orbital son son 365 Tau solares? ahora vamos ahora vamos la respuesta es que no ¿no? no no estoy seguro ahora lo pensamos enseguida enseguida lo pensamos esto es 2pi dividido 2pi sobre Tau solar más 2pi sobre Tau orbital y ahora sí ya tengo una expresión un poco más simpática que solo involucra tiempos ¿sí? solo estoy cambiando las variables para que me quede algo más simpático bueno fíjense que tengo 2pi arriba y abajo esto de acá es 1 dividido 1 sobre Tau solar más 1 sobre Tau orbital y esto se puede escribir aún más simpático porque puedo sacar denominador común acá abajo Tau solar por Tau orbital ¿están de acuerdo? sí si saco eso en el denominador ¿qué me va a quedar arriba? me va a quedar Tau orbital más Tau solar y como el denominador está en el denominador el denominador para arriba ¿me creen este pasaje que acabo de hacer? sí es álgebra bien entonces Tau terrestre fíjense las unidades están bien porque tengo un tiempo multiplicado por un tiempo arriba pero después dividido por una suma de tiempos o sea tiene unidades de tiempo pero fíjense que lo que me dice esto es que el tiempo terrestre si nuestro objetivo era pensar qué relación hay entre el día terrestre y el día solar fíjense que esto me dice que el día terrestre es este factor que marqué en verde multiplicado por el día solar ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿por qué remarcás ese factor? no, lo remarqué digo si uno quiere tener una relación si la pregunta inicial era bueno ¿cómo se relacionan el día solar y el día terrestre? fíjate que esto me dice que Tau terrestre es este numerito verde multiplicando a Tau solar entonces eso es una cuestión de nada para hacer el análisis más sencillo ¿por qué? ¿qué es este numerito verde que está acá? ¿a qué se parece mucho? fíjense que es Tau orbital dividido Tau orbital más Tau solar ¿no es el Tau terrestre? o sea yo diría que siempre es menor a 1 eso para empezar es siempre menor a 1 porque fíjense que perfecto me gustó eso Tau orbital dividido Tau orbital más algo positivo el denominador de lo verde es más grande que el numerador de lo verde entonces es un numerito menor a 1 lo cual está bien porque te dice que Tau terrestre es un numerito menor a 1 multiplicado por Tau solar claro que es lo que habíamos ya deducido antes Tau terrestre como bien habíamos dicho es menor que Tau solar una pregunta ¿es tipo análogo a lo de las masas reducidas? como si fuese el Tau orbital reducido o no tiene nada que ver la expresión algebraica es análoga sí pero digo mucho más que eso no puedes decir creo ok pero sí algebraicamente es lo mismo porque es el producto dividido a las 1 y ahora lo que sí es como es análogo a la expresión algebraica lo que sí sucede es que cuando una de las dos es mucho más grande que la otra te termina quedando parecido que es lo que sucede ¿no? porque este numerito es menor que 1 pero es muy diferente de 1 no porque el Tau solar es muy chico comparado al Tau orbital exactamente más o menos con los dedos Tau orbital que son 365 días y Tau orbital más Tau solar ¿cuánto es? 366 366 entonces este numerito verde para el caso de la Tierra alrededor del Sol es más o menos es igual porque creo que esto responde a la pregunta Tau orbital son 365 días solares eso es lo que llamamos un año lo que pasa es que bueno todos saben que eso no es exactamente una órbita de la Tierra alrededor del Sol ¿no? medio convencional pero bueno a efectos prácticos esto es más o menos 365 dividido 366 o sea es una fracción sumamente parecida a 1 ¿sí? entonces Tau terrestre y Tau solar son muy parecidos ¿en qué difieren? en este factor pero Tau solar es más grande que Tau terrestre ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿hasta acá? sí, clarísimo excelente lo último que voy a hacer fíjense que el inciso 3 dice si el eje de la Tierra fuera perpendicular a la elíptica ¿cuál sería el valor de omega? o sea la primera parte de esa hipótesis de si el eje lo que está diciendo es asumí que todo esto representa bien supone perdón que todo esto representa bien al sistema Tierra-Sol que es lo que ya estamos haciendo desde el principio del ejercicio así que eso lo pueden ignorar o sea ya estamos haciendo de cuenta que esto representa bien al sistema Tierra-Sol y lo que dice ¿cuál sería el valor de omega para la Tierra? bueno nada es eso es ir a esta expresión la que obtuvimos en el inciso I y reemplazar los datos donde dice omega chiquita van a poner 2 pi dividido un año y donde dice Tau solar van a poner un día y se fijan que dan o sea es solo poner los datos el inciso 3 no tiene nada de misterioso ¿sí? pero lo que sí quería discutir que me parece interesante es lo siguiente volvamos un toque a esta expresión porque es algo que mencionaron ustedes al principio del ejercicio por ejemplo si lo que estamos viendo o lo que estamos usando como guía o como ejemplo es el sistema Tierra-Sol bueno todo lo que acabamos de discutir ahora otro caso en el cual todo esto aplica es por ejemplo la luna girando alrededor de la Tierra ¿sí? ¿estamos de acuerdo? la luna gira alrededor de la Tierra y al mismo tiempo rota sobre sí misma en la misma dirección ¿sí? ahora bien ¿qué pasa con la luna cuando gira alrededor de la Tierra? por ejemplo con el punto A si hago el dibujito de antes siempre está en lo recto ¿no? con O exactamente si esto es la luna y tenés el punto A acá el punto O el punto Q un rato después la luna va a estar acá y el punto A va a seguir ahí y en cualquier instante que mires o sea si yo solo hago este dibujo pareciera que es lo mismo de antes solo que esperé un día solar bueno el día solar en la luna sería día terrestre bueno cuidado con los nombres no importa pero no importa en qué instante miremos siempre el punto A va a estar mirando hacia el punto O eso lo saben todos ¿no? o sea siempre vemos la misma cara de la luna sí, claro siempre vemos la misma cara de la luna entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿qué pasa eso? omega chico es igual a omega grande omega chico es igual a omega grande para la luna voy a borrar esto de nuevo ojo acá con la nomenclatura ¿no? porque ahora voy a empezar a hablar de la tierra y la luna entonces lo que acá se llama tabu solar desde la perspectiva de la luna sería cuánto tarda la tierra en volver a mostrarnos la misma cara perdón ¿cuánto tarda la tierra en volver a ubicarse en el mismo lugar que lo estamos viendo? si estamos en el chapatmalal de la luna ¿cuánto tarda la tierra en volver a estar en el mismo lugar? eso sería lo que acá se llama tabu solar ¿no? ojo con los nombres esta omega chiquita es la frecuencia de rotación de la luna alrededor de la tierra y omega grande es la frecuencia de rotación intrínseca de la luna como bien dijeron ustedes para la luna y la tierra para el sistema tierra-luna lo que tenemos es que omega grande y omega chico son iguales o sea la frecuencia de rotación intrínseca de la luna es igual a la frecuencia orbital de la luna ¿y qué pasa con esta expresión si omega chico y omega grande son iguales? ¿qué me dice esto? que 2 pi sobre tabu solar ¿a qué es igual? a cero de nuevo lo sigo llamando tabu solar para mantener la notación de antes pero digo acá ya el sol no juega nada esto tiene que ser igual a cero si esto es igual a cero ¿cuánto es tabu solar? o sea en esta situación el tabu solar tiende a infinito ¿por qué? porque digo si vos estás en el chapatmalal de la luna ¿cuánto tiempo tenés que esperar para que el punto O vuelva a estar enfrentado con vos? y acá cuidado con eso porque uno por ahí medio poco despabilado diría a mí no tenés que esperar nada porque va a estar siempre enfrentado con vos pero es importante entender que esos dos límites son físicamente muy distintos el límite de tabu solar tiende a infinito y el límite de tabu solar tiende a cero ¿qué significaría que tabu solar tiende a cero? físicamente que da una vuelta muy rápida que esto está girando a las recontra rechapas ¿sí? la luna está girando sobre sí misma a las rechapas entonces estás en el chapatmalal de la luna ves a la tierra ahí y un chilisegundo después la volvés a ver ahí eso sería que tabu solar tiende a cero de hecho si tabu solar tiende a cero voy a esta expresión y me queda dos pi dividido algo que tiende a cero revienta omega grande tiende a infinito ¿sí? no estamos en ese límite estamos en el otro extremo que es en el que tabu solar tiende a infinito porque estas dos frecuencias son iguales o sea lo ves ahí y no se mueve no es que diste una vuelta tan rápido que volvió a aparecer dicho de otra forma si estás como habían sugerido antes en las antípodas no la vas a ver nunca en la tierra tenés que esperar infinito para ver ¿se entiende? ¿se entendió eso último? sí, sí Nacho sí bueno ¿hay más preguntas? creo que es todo lo que tengo para decir el Chile Segundo no existe ¿no? no bueno yo tengo una duda de cuentas en el momento que que sacaste que W chiquita este es igual a 2pi sobre tau orbital en esa parte no te seguí no sé bien de dónde salió no es que no es una cuenta es una definición lo que estoy diciendo es toda frecuencia tiene asociado un periodo ¿sí? y lo que digo es omega chiquita es un dato del problema y nos dicen que es la frecuencia angular del punto Q en su giro en torno a O ¿estás de acuerdo? ¿estás ahí? sí sí lo que digo es entonces omega es una frecuencia que tiene asociado un periodo o sea si vos haces esta cuenta este es el periodo asociado a esta frecuencia angular decidí ponerle tau orbital porque esta frecuencia es la frecuencia de giro de Q en torno a O entonces el periodo tau físicamente es cuánto tarda el punto Q en completar una vuelta en torno a O o sea es el periodo de la órbita está bien quedó claro ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿estamos? ¿dejo de grabar? sí perfecto ¿yo no dijiste que vas a decir algo de pingüino? o eso para otra clase ah sí sí bueno igual eso es más como tarea así que no hace falta que quede en la grabación freno la grabación y les digo eso eh Gracias.